La soberana de este programa, la señorita Noelia Custodio, tuvo una semana muy picante porque metió Uruguay y ahora mete Mar del Plata. Ah, miércoles. Y en el medio le pedimos que nos mande sus aventuras, las aventuras de Noelia. Por favor, queremos saber cómo está. Claro, a ver que cómo, porque va también con uno de sus hombres, que es Manu Calmet, que es parte de nuestra producción, también, que fue por ahí. Así que veamos un poco qué nos mandó en estas aventuras de Noelia. A ver... El experimento Scarlet. Llevó manitos, eso es muy importante. De horas sale la nave. ¡Azú! ¡Sanahim Kim! Nos están siguiendo. Hay una nave interplanetaria que nos está esperando justo en la puerta, así que por favor avisen a la policía y a todas las, la prefectura naval y marítima. Les mando un abrazo muy grande y un beso muy fuerte. Siento que fumé sin fumar. ¿Me pegó? No, me pegó. Este video me pegó. Sí, sí, sí. ¿Cómo que me pegó? ¡Por Dios! ¡Qué buen plan! Dice por acá. Todo muy uruguayo. Susana Jiménez, dice. Acá todo el chat está a pleno, dice. El chat extraña, ¿no? Los chocolates de Cristina de Rapa Nui, dice por acá. Reina y Soberana, la amo la puta madre. Pero ¿sabes qué? No fue ese video solo. No fueron solo estas aventuras, porque hay un Aventuras de Noelia parte 2. Por favor. Sí, otra. La necesitaba. Otro shot. Sí, sí. Dame una sequita. Otra seca más. Sí, sí, a ver. Uf, esto es muy... No, no, esto me conmueve. Hitchcock. Uy, no, era venenosa. Estoy por llorar. Nadie viene. ¿Por qué nadie viene? Nadie está viniendo. Scarlett. Ah, no, esto... No, no, no. Yo creo que esto tiene que crecer. Mirá, yo te digo, después del secreto de sus ojos no vi una producción argentina con tanto nivel. No, 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 me emocionó. Es un tráiler, un tráiler. Las manitas. Quiero ver a estos dos fumar en vivo con Noli. No, es terrible. Mirá lo que es el cine, dice. ¿Viste? No, no, ay, mi vida, dice. No, no, tremendo. Encima tenía todo, viste, como un nudo. Quiero ver el segundo de nuevo porque yo creo que hay mucho, hay mucho. Este lugar, este lugar, mirá la música. Esas plantas. Mirá como... Yo era venenosa. Esas piedras. Se da cuenta al toque. Al toque, al toque, le pegó al toque. Un nivel... Pero, ¿qué buscan esas manos? ¿Hacia dónde van? Qué bien. Acarician. Nadie está viniendo. Y la buscan a ella, mirá. Scarlett. Hay como dos, ¿entendés? Acabo de entender el trasfondo. A ver. Nadie está viniendo. Estaban llegando tarde. Y las manos iban hacia una mora. Entonces, era todo de mora, ¿no? Ah, bien, bien. Nadie está viniendo, dice por acá. La mano santa. Parece una propaganda de perfume. Y la gente dice que el cine argentino no es bueno. Se para y aplaude a Noli, por favor. Magnífico. Qué emoción en el ambiente, dice. No, no, es de una poesía. Hoy hablamos de Fabio. Yo creo que esto obviamente está bajo los ojos de Manu Calmet. No acá, pero ahí y acá. Eh, hay. Hay muchas influencias marcadas, ¿no? Sí, sí, sí. Tremendo, dicho por acá. Eh, busqué arte en YouTube y me apareció este video. No, obvio. Colores. Eh, Scarlett. No, es una cosa tremenda. Nos vamos a subir esto para que la gente lo pueda compartir. Y yo, hagan esto. Compártanlo con sus amigos sin decirle nada. Se lo mandás. Sí. Y a ver qué vuelve. Claro. Y abajo le ponen, ¿qué me decís? Claro. Desarrolles. Desarrolles. Sí. Le mandás este video, se lo compartís y dices, ¿qué me decís? Y a ver qué vuelve. Confusión. Confusión. ¿Qué va a volver? Y después quiero que nos mande las capturas de qué vuelve. Ahí está. Qué vuelve de eso. Va a ser muy interesante ese experimento. Sí, sí. Experimento social por parte de Crossover. Sí.